Enlace de turno, por todos somos enfermería. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al cuarto episodio de Enlace de Turno. Recuerda que este podcast, desde el episodio número 1, el episodio número 24, vamos a estar hablando sobre la realidad de la profesión de enfermería, las profesiones médicas y cómo nosotros vamos a cambiar esta realidad. Recuerda que este podcast es para poderte abrir los ojos, veas lo que en verdad esté pasando y hagas una acción para poderlo cambiar. Tenemos cosas muy buenas dentro de la enfermería, pero tenemos cosas pésimas. Y lo que vamos a tratar el día de hoy, la noche de hoy o la tarde de hoy, dependiendo en dónde estés escuchando esto, pues va a ser algo fuerte. No que sean más fuertes que los de los tres episodios pasados, pero sí va a ser algo fuerte. Su título prácticamente es La Denigración. ¿Por qué se denigra al gremio de enfermería? Vale, vale, vale. Ok, para comenzar, recuerda que en el episodio número 3 hablamos sobre negligencias. Si una enfermera comete una negligencia, automáticamente nos inculpan a todos. Ok, por una pagamos todos, por uno pagamos todos. Así de sencillo, lo mismo está pasando con la denigración. Si denigran a una enfermera, prácticamente están denigrando a todo el gremio. No se están metiendo con la persona, se están metiendo con todo un gremio. Es decir, le están jugando mucho. Entonces, para que yo pueda decirte el por qué se denigra una persona, se denigra la profesión de una persona, déjame decirte que pasa por dos cosas. Independientemente de la persona, esta persona que denigra se caracteriza por tres cosas. La primera, por una falta de educación, ¿vale? Esta persona que denigra no tiene educación, ¿vale? No es una persona correcta. Recuerda que la educación se da mucho en casa, pero esta persona parece que no tuvo casa. Por lo tanto, no tuvo esta propia educación. La segunda cosa que lo caracteriza principalmente es el desconocimiento. A veces el desconocimiento te hace decir estupideces. Entonces, el no conocer el trabajo de la otra persona te lleva a un desconocimiento en el cual das un concepto diferente y de esta manera denigras, ¿vale? Por simplemente desconocer, no sabes el trabajo de las demás personas. Y el tercer punto que va a caracterizar a una persona que denigra a otra persona o a otro gremio, simplemente por estupidez. Y ya. Falta de educación, la falta de conocimiento y la estupidez hacen llevar que una persona denigre a otra. ¿Ok? Dentro de esta estupidez, vamos a abrir una llave, entra lo que es el egocentrismo, el valemadrismo, muchos términos que vamos a estar viendo a continuación, ¿no? Pero eso es lo que le va a caracterizar a una persona que va a denigrar a alguien o denigra a un gremio. Eso es lo principal. Ahora, ¿por qué específicamente se tienen más casos de denigración en enfermería que en otras ciencias de la salud? Porque aunque no creas, también denigran a los médicos, denigran a los psicólogos, a los odontólogos, nutriólogos, denigran a la mayoría de profesiones. Pero ¿por qué en las ciencias de la salud enfermería es la que más denigraciones lleva? Bueno, Tú sabes muy bien que enfermería ahorita es moderna. Estamos en el siglo XXI. Creo que en la mejor época hasta ahorita de enfermería. Si conoces un poco de historia, conocemos la enfermería doméstica, vocacional, todo ello. Hoy estamos en la cuestión de la profesión, la modernización. ¿Pero qué crees? Personas, muchas personas no lo saben. Pero ahorita enfermería se está actualizando. Es el futuro. Es lo que dice Norsenao desde el 2020, que es el futuro. 2018 o 2020, si no me quiero equivocar. Es el futuro. Porque enfermería es la que va a implementar estos cuidados necesarios para ayudar a que las personas recuperen y rehabiliten su salud. ¿Ok? Todo esto que te acabo de decir, hay muchas personas que no lo saben. Y no saben en verdad qué es lo que hace enfermería. Yo en muchos videos, clases, en estos episodios, te he dicho qué es lo que hace enfermería realmente. Desgraciadamente, hay personas que viven en este desconocimiento, en este egocentrismo, egoísmo, y sobre todo, viven en una falta de educación que no le permite abrir los ojos de las personas de su alrededor. Vamos a hablar principalmente de la denigración. Es que en ningún otro lugar se denigra más que en el hospital. El hospital es el espacio en donde hay trabajadores de la salud y hay pacientes. Y de por medio, hay cuidados, tratamiento, todo ello, ¿no? Hay unidades clínicas y eso. Pues déjame decirte que el hospital es el lugar donde más se denigra al personal de enfermería. ¿Pero por qué? Bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito en la cuestión profesional y personal, ¿no? Yo siempre he dicho que nunca hemos sido monedas de oro para caerle bien a alguien. Nadie. Hay muchas personas que, a pesar de que ven mis videos, claro, está por ahí el comentario hater, ¿no? Está la mención hater y todo lo que quieras. Para las personas que no saben, un hater es alguien que no te sigue, que no sigue tus ideales y simplemente quiere estar en contra tuya porque, pues, tendrá sus razones. Y como yo lo vivo de esta forma, digámoslo así, tecnológica, también allá en el hospital tenemos nuestros propios haters. Y desgraciadamente, ¿quiénes son? Las personas que trabajan con nosotros específicamente. Oye, ¿pero quiénes son esas personas? Quiero saber para cuidarme de ellas. No te preocupes, estás, vas a estar rodeada de ellas. Van a ser los propios médicos, los estudiantes de medicina, también los propios enfermeros, otros estudiantes de enfermería y un factor muy importante, la población. ¿Sí? Porque la mayor parte de los ideales nacen de la población de la sociedad y si la sociedad te cataloga como algo que no eres, le va a valer. Y así como te catalogaron, así vas a ser. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. Así de sencillo. Para que tú puedas enseñarle a alguien, tienes que educarlo. Nos dicen mucho que aquí en enfermería, nosotros educamos mucho a los pacientes y a la familia. ¿Qué se tiene que tomar estos medicamentos? Tomarse la presión, hacer estos cuidados, ir al chequeo, esa es su próxima cita, cualquier cosa me habla. Eso es educar al paciente y a la familia. Pero se nos ha olvidado mucho el educar nuestro trabajo. Es decir, decirles al paciente y a la familia de qué estamos hechos. ¿Qué es lo que podemos lograr? De hecho, es mucho más fácil que eduquemos a la población que eduquemos al personal de salud. Y créeme que es una fuente de salida bastante, bastante... No creo de salida. Es una fuente de solución bastante, bastante sencilla. Porque si yo educo a la familia y al paciente, de este modo ellos cuando estén en su entorno social van a tener la plática de estuve en el hospital, estuve enferma, estuve enfermo, me operaron, tuve este accidente. Pero las enfermeras de esos días me cuidaron muy bien. Y me cuidaron tan bien que quisiera que me volvieran a atender. No me acuerdo de su nombre, pero nunca voy a olvidar lo que hicieron por mí. Pregunta, ¿cuándo has escuchado eso de alguien? Nunca. Nunca lo has escuchado. Y si lo has escuchado, eres afortunada, eres afortunado. ¿Por qué? Porque haces correctamente tu trabajo. Pero nunca lo has escuchado así como tal. Siempre se refieren a la enfermería como... como con estereotipos. La enfermera regañona, enojona, mal encarada, mal hecha. La enfermera que ni se presenta. La enfermera que no hace bien su trabajo. Que solo inyecta. Que recoge pañales. Es la mandadera. Es la ayudante del médico. Es la gata. Es el complemento del... No. Esto, esto que estás escuchando, desgraciadamente, allá afuera en la sociedad, nos lo catalogan. Son estereotipos que desde hace muchos años existen. ¿Cómo rompes ese estereotipo? ¿Cómo lo rompes en verdad? Educando. No insultando. Podrás insultar a las personas que quieras, pero no vas a mejorar nada. Ahora, eres enfermera. Eres profesional. Y debes de manejar con todo de manera profesional. Tú no le puedes meterte tú por tú con el paciente. Porque hay un ámbito hospitalario y porque también por ética no lo tienes que hacer. Pero educa. Muestra tu mejor cara. A pesar de que a lo mejor no la tengas, o el día o la guardia esté horrible, muestra la mejor cara que tengas. Eduquemos a la sociedad, al paciente. Démosle ese amor que prometimos cuando éramos estudiantes. Porque sí, algún día, ahorita que somos estudiantes, vamos a llegar a ser profesionales. ¿Y qué crees? Ese amor se va a caer. Pero no se tiene que caer. Se tiene que ir construyendo. Las situaciones son las que me van a ayudar a ir construyendo ese amor. Muchas enfermeras, sí, déjame decírtelo, no hacen bien su trabajo. Son mal encaradas. Son mal hechas. Ya lo viví. Tengo una experiencia hace poquito con un familiar. Son mal hechas. Son enojonas. Son gritones. O ni siquiera se presentan. No seas esas enfermeras. ¿Ok? No lo seas. Sé mejor. Para que no te denigren. Principalmente ellos. La sociedad. Los que quieren tus servicios. ¿Vale? Ellos son los que mandan. Ellos sí son los que mandan. El paciente es el que manda. La familia es la que manda. ¿Por qué? Porque están exigiéndote a ti un servicio. Y tienes la obligación de dárselo. Y ellos tienen el derecho de recibirlo. Pero de la forma en como tú se lo des, será la respuesta del paciente. Y eso es lo más fácil que podemos hacer en la cuestión de la denigración. El educar es muy fácil. El enseñar es muy fácil. Simplemente te ven de blanco y la verdad ya eres algo. Ya eres algo grande. Pues que te sigan viendo de blanco. Bonita, arreglada, bien hecha, todo. Y si eres estudiante de enfermería, que lo vean desde ahorita. Y créeme que los educas mucho más fáciles a ellos. Te voy a decir dónde está el problema. El verdadero problema no son ellos. No son los pacientes. De hecho, déjame decirte. El único que puede juzgar mi trabajo es el paciente. Nadie del hospital va a juzgar lo que hago, ni cómo lo hago, ni el propósito que lo hago. Y sobre todo, el resultado que de eso. Nadie tiene el pinche derecho. Solamente el paciente y la familia. Porque ellos son, en verdad, el objetivo de cuidar. Voy contigo, estudiante. Pasante. Porque ahorita voy con los profesionales y ahí sí me voy a encajar. Tú que eres estudiante de enfermería, desde el primer día, da lo mejor de ti. Que no te agarren de su puerquito los profesionales. Porque sí, a mí ya me pasó y les ha pasado a muchos. Deja de ser prácticamente un mueble más en esa habitación. Porque el serlo, prácticamente le estás dejando todo en bandeja de plata para que te denigren y te menosprecien. Te estoy hablando, ¿quiénes? Los profesionales de enfermería principalmente. Luego vienen los médicos. Que ahorita también voy con ustedes. Porque es muy fácil denigrar al estudiante de enfermería. Pero se me hace muy estúpido que el propio licenciado de enfermería denigre a alguien más de su propio gremio. Es totalmente estúpido. Es como dispararte a ti mismo. Es como herirte a ti mismo. Si ves que son del mismo bando, ¿por qué se atacan? Muchos dicen que hay rivalidad. Y esa rivalidad como tal, uf, la vamos a ver más que nada en el siguiente episodio. Pero es, desgraciadamente, desde ahí empieza la denigración. Te empiezan a denigrar por ser estudiante. ¿Qué es lo que te empiezan a decir? ¿No sabes? ¿Eres estudiante pandemia? ¿Eres el pasante? Lánzate a traer esto. O de plano, la que más duele. No te hablan ni te ignoran. Eso ya es denigrar. Eso ya es denigrar. Y que la propia enfermera te denigre. Ella se está denigrando el doble. Porque ella también fue estudiante de enfermería. Que ella sea profesional no le da el derecho a ti. No le da el derecho de insultarte, denigrarte y menospreciarte. Sobre todo cuando vas en ese aprendizaje. Ahora, viene lo más fuerte. Porque esto aún no termina. ¿Qué es lo más fuerte ahorita? Muy bien. El médico. El médico, déjame decirte así. El médico, hay dos médicos. El estudiante de medicina y el médico profesional. Independientemente de que tenga especialidad, ya es médico. Ya en su título dice médico general o sé qué. Tengo amigos estudiantes de medicina. Los quiero mucho. Les mando un saludito. Mi mejor amigo, como yo te lo mencioné, es estudiante de medicina. Y espero verlo pronto. Te quiero mucho, hermano. Pero tengo a otros estudiantes de medicina. O sea, perdón que lo diga, ¿no? Pero también existe esta rivalidad. Y esta rivalidad, que es cierta, que está, termina dando una denigración. ¿No? Porque entre los mismos estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, perdón, a enfermería, les dicen médicos frustrados. Yo en el primer episodio te dije, sí, sí existen médicos frustrados en enfermería. Por eso es que están intentando, intentando, intentando hacer exámenes y no pueden. Pero te lo dicen médico frustrado para joderte. Porque con eso decirte, te van a decir, te dicen, no vas a ser mejor que yo. Bato, amiga, estudiante de medicina, no quiero ser mejor que tú. No necesito ser mejor que tú. Medicina no me hace mejor que todos. Conozco médicos vale madre. Y conozco médicos suma excelencia. De hecho, la mayoría de cosas que yo sé, los he aprendido más por médicos que por enfermería. Pero ellos nunca me denigraron, por eso aprendí. Y tuve médicos y estudiantes de medicina que en su punto me llegaron a denigrar. Te voy a contar una anécdota así, rápido. Hace como dos años empecé yo a dar clases de farmacología. Y en mis clases se inscribió una maestra de medicina, que daba medicina, justamente farmacología, a estudiantes de Guadalajara, de medicina. Y ella estuvo todo el curso de farmacología y me dijo, oye, muy bien, te felicito, pero quisiera que me ayudaras con algo. Un mes. Me gustaría que apoyaras a mis alumnos de medicina. Un mes. Porque van muy mal en pharma. Solamente si te pido, ponte una bata. En su momento, créeme que yo aún tenía los ojos vendados, como muchos de ustedes me están escuchando. Y a lo mejor la mayoría ya no lo tiene vendado. Y yo le dije, y se me hizo fácil decirle, sí, yo me pongo la bata. ¿Cuál es el problema? Cuando me ingresó a la clase, para ingresar a la clase, me dijo, diles que eres estudiante de medicina, porque si les dices que eres de enfermería, no te van a hacer caso. Ve el nivel. Ve la mentalidad. Porque uno de enfermería, o sea, así como lo manejé, o sea, me estás diciendo que nada más por ser de enfermería no me van a hacer caso. Entonces dije, oye, va. Me puse la batita, todo eso. Les di las clases de pharma, dos, tres. En la tercera semana, a los vatos de medicina, farmacología, yo los traía con mucha información acá. Y me estaban diciendo, oye, ¿de qué escuela eres? ¿Cómo estudias todo esto? Farmacología, lo tienes hasta el cielo. Y en la última semana, me acuerdo que me quité la bata y me presenté. Soy estudiante de enfermería de tercer semestre, me acuerdo que estaba, de tercer semestre de la licenciatura de enfermería. Soy estudiante de enfermería. Y es ahí cuando recibo una buena, algo bueno, que no me esperaba. Yo pensé que se iban a salir de la llamada. Yo pensé que me iban a decir, ¿por qué de enfermería si eres bueno? No, al contrario. En la pantalla, a la derecha, en los mensajes de la llamada, me decían muchas felicidades. Sigue así. Qué orgullo. Eres parte de enfermería. O sea, entre ellos mismos, ya te reconocían que eres bueno y que de alguna u otra manera simpatizaban contigo porque no eras más ni eras menos. Simplemente te felicitaban porque, muy bien, seremos un buen equipo, diciéndome así. Sin embargo, la maestra dijo, yo pensé que iba a tener otras, otros ideales estos chamacos. Y era como de, pues no, ellos no, pero usted sí. Entonces, de ahora en adelante usted cambie ese pensamiento. Eso ya no se lo dije, pero si usted me está viendo ahorita, maestra, cambie ese pensamiento. Y todos los médicos profesionales cambien ese pinche pensamiento porque no somos menos que ustedes. Les repito, y te repito lo que te dije hace dos episodios, que tú hayas estudiado médico, 13, 14, 15 años, tengas diplomados, tengas especialidad. O sea, no me vas a beneficiar a mí como estudiante o como profesional de enfermería o como profesional médico. No me vas, a mí no me vas a apantallar, perdóname. Vas a apantallar al paciente, a su familia. Y qué crees, todo lo que hayas estudiado va a ser en beneficio de ellos. Pero a mí no me vengas a apantallar con eso. No me sirve, o sea, ok, eres, eres, este, eres R2, eres, eres intensivista, eres cardiólogo. Está chido, está chido, me da igual. No me apantallas. De igual manera yo te digo, mis cinco años de enfermería a ti te valen. Esos cinco años los empleo muy bien en mi estudio para que yo sea un buen profesional y a tu lado puedas seguir trabajando. No me denigres. Yo tampoco te estoy denigrando. Yo solamente te estoy diciendo que somos iguales bajo en las mismas condiciones en el hospital. Y es lo que me dice mi amigo, mi mejor amigo que es médico. Tengo a mis propios compañeros compitiendo por sí mismos para ver quién es el más cabecita con cuál. Tengo, él me dice, tengo una amiga que es perfeccionista en todo, tiene unos apuntes bien preciosos. Pero la morra no da una ni en el examen. Y dice mi amigo, pues yo no es que tenga los apuntes muy bonitos, pero me esfuerzo para sacar bien mis exámenes. Y si uno de nosotros sacamos alta calificación, ya nos empiezan a joder. Entonces, entre ellos mismos también existe la denigración. Entre los propios estudiantes de medicina. ¿Y qué crees? Los médicos maestros, los que se imparten medicina en las instituciones, los denigran a los propios estudiantes. Casi, casi los están llamando tontos para no decir otra palabra. No estudian, no vas a ser un buen médico, no lo vas a lograr, te faltan tantos años, ni siquiera vas a dormir. O sea, te empiezan a joder mentalmente. Te empiezan a denigrar. Estudiante de medicina. No permitas esto. Sé que este podcast es de enfermería. Pero somos tú y yo, estudiante de medicina, estudiante de enfermería. En algún tiempo, en algún espacio, tú y yo vamos a ser colegas en un futuro y esos médicos se van a ir. ¿Y qué crees? Van a venir acá abajo, de allá abajo. En unos años van a venir personas más preparadas que nosotros. Y a mí no me sirve una persona que denigra a otra porque van a hacer un mal trabajo. Prefiero llevarme bien contigo, respetarte, respetar tu conocimiento y respetar tu trabajo. Nada me cuesta. Y nada te cuesta hacer lo mismo por mí. Muchos dicen que también los médicos son los que van a mandar en el hospital. Perdóname, pero no. Un médico no manda a nadie. No es nadie en el hospital si no hay paciente. ¿Me entiendes? Solamente si hay un paciente, el médico hace su trabajo. Si no hay paciente, el médico no hace trabajo. Lo mismo yo. Si no tengo a paciente, no tengo a quien dar un cuidado de enfermería. Pero si lo hay, sí lo voy a hacer. El médico a tu chamba, yo a mi chamba, que nos complementemos es otra cosa. Pero tú no vas a estarme aquí mandando. Porque quiero que sepas. Y si tenías la idea de que el médico manda al enfermero, estás equivocado, equivocada. Porque por norma 004 del expediente clínico, te dice que siempre en el expediente clínico debe de haber indicaciones médicas. Si no, sancionan al médico y puede que lo manden a la cárcel. Y por normativa, el médico tiene que obedecer. Pero yo también, por normativa, tengo que obedecer que haya mi hoja de enfermería y también hay un seguimiento a las indicaciones médicas. Si no, yo me voy al bote. Pero yo no me voy a ir a la cárcel por no hacerte caso a ti. De hecho, yo soy autónomo. Soy autónomo. ¿Quieres saber? ¿Conoces la palabra autonomía? Si no te lo explico, siéntate, no te preocupes. Autonomía es hacer las cosas por tu propia convicción para poder dar resultado A. Ya, párate y puedes irte. Entonces, esa autonomía, tú la tienes y yo la tengo. Y la va a tener también el laboratorista clínico. Y también la va a tener el banco de sangre. Mi autonomía es mía, literal. Y yo tampoco te puedo mandar qué es lo que tienes que hacer. Si quieres cumplir con tus cosas o no las quieres cumplir, será tu problema. ¿Quién van a sancionar es a ti? Si yo no quiero hacer mis cosas, no es tu problema. Me van a sancionar a mí. ¿A qué grado quieres que lleguemos? ¿Seguir peleando? ¿O simplemente respetar nuestro trabajo mutuo, tomarnos de la mano y seguir a dar una buena atención a nuestro paciente? Porque muy fácilmente estamos aquí tú y yo peleando como enfermero médico, estudiante de enfermería médico, estudiante de enfermería, estudiante de medicina. Y el paciente ahí nos está viendo cómo estos dos güeyes se pelean. ¿Ves cómo no tiene sentido? Entonces, respetemos nuestro trabajo. Porque te voy a decir la verdad. Hay enfermeros profesionales que les faltan el respeto también a los médicos. Y desde aquí, yo te pido una disculpa por todos ellos. Porque no tienen la educación, no saben el trabajo del médico y también porque el desconocimiento les hace decir estupideces. Te pido una disculpa por ellos, por enfermeros, profesionales, estudiantes de enfermería. Yo te pido una disculpa y yo me comprometo, al menos yo como persona que ahorita voy en formación, a que tendrás toda, toda la parcial y total convicción de que yo voy a trabajar sin ningún problema contigo. Te comparto algo rápido. Cuando yo estaba estudiando la técnica, estaba en urgencias, ya le agarraba la onda y llega un estudiante de medicina. Y el estudiante de medicina estaba así, no sabía ni qué hacer. Y le dije, hola, ¿te puedo ayudar? Y ya me dijo, me mandaron a tomar signos vitales, pero la verdad es que no me han enseñado. Agarra tu bauma, agarra tus cetos, vamos a tomar signos vitales. Y le enseñé a tomar los signos vitales a la chica. Que por cierto, es de la Universidad de la Salle, por si me estás viendo. Hola, ¿cómo estás? Dejé como tal eso de, ok, eres de medicina, yo soy de enfermería, vamos a unirnos. Y como yo también tengo que tomar signos vitales, hay que dividirnos el trabajo. Sacamos el trabajo y, ¿qué crees? Terminamos a tiempo. Y de buena manera. El compañerismo es lo principal. Es lo principal. En el episodio 5, sí, te voy a hablar sobre rivalidades. De hecho, ya te spoileé el episodio 5. Pero rivalidades, ¿cómo? ¿A qué te refieres con rivalidades? Sí, ¿cómo podemos manejar estas rivalidades? La denigración, recuerda, educación, convicción, compañerismo, el dejar las cosas claras, el educar, el dar conocimiento. Pero las rivalidades, uff, es un tema muy, muy grande. Porque te repito, no solamente existen en enfermería. Existen desde el salón de clases hasta en la parte de investigación. Y si hablamos de medicina, existe desde clases hasta la parte de investigación y doctorado y lo que tú quieras. Incluso de docencia. Entonces, nosotros tenemos que evitar esta propia denigración. A lo mejor, bueno, tú ya conoces la portada de este podcast, de esta plática. Y en esta portada, nosotros podemos observar diferentes palabras. Son las principales que nos llegan, que son las principales que se llegan a referir hacia nosotros como enfermeros. Y hay que evitar eso. Hay que terminar con ello. ¿Cómo lo podemos terminar? Simplemente educando. Darles educación a aquellas personas que no tienen esa educación. Por último, déjame contarte algo, una anécdota que yo, bueno, obviamente no la viví. Yo la vi para las personas que a lo mejor me siguen en Facebook. Una vez estuve en un directo y me mandaron un video de un médico que estaba denigrando justamente un estudiante de enfermería. Y esta denigración iba más por decir, ¿cómo te diré? El caso, a ver, era un médico que prescribe un medicamento a un paciente. Y el enfermero se da cuenta que el medicamento no es correcto. Y le dice al médico, sabe que su tratamiento farmacológico no es el adecuado. Pero estaría bien poderlo cambiar, ¿no? Y el médico le hizo un berrinche. O sea, casi el médico a la vez estaba pataleando en el piso. Casi estaba llorando en el piso el médico. Que no, que yo soy aquí el médico. Yo aquí mando. Yo aquí hago. Este, ¿quién es tu superior? Y todo él con decirte que el médico casi convulsiona en el piso y llega otra enfermera a la jefa. Y le dice, por favor, cálmese. Vamos a arreglar esto como la gente civilizada. Y el médico casi privándose en el piso. No, pero es que yo soy el médico. ¿Y por qué tienes que corregirme? Te dije que uno de los factores de ese desconocimiento era prácticamente el egocentrismo. No sé por qué nosotros nos hemos hecho muy egocentristas. No sé por qué se nos sube el ego. Yo hace unos episodios te decía, somos enfermeros, somos unos simples médicos. No somos dioses. No somos quién para poder decidir quién vive, quién muere, quién se cura, quién no. A quién salvo vidas y a quién no. O sea, no. No, eso del ego, déjalo para la cuestión profesional, no para la cuestión personal. El ego es muy, es muy contaminante. ¿Cómo es el ego personal y el ego profesional? Bueno, el ego personal es lo que acabamos de escuchar. Yo soy, yo mando, soy superior a ti. Y el ego profesional es aquel que con tus conocimientos das un resultado positivo y de alguna otra manera los pacientes lo reconocen. Es un buen médico. Es un buen enfermero. Es una buena enfermera. Es profesional. Eso es egocentrismo profesional. El que ellos vean tu trabajo y en verdad reconozcan que sirve. Si tú reconoces tu trabajo, perdóname, pero el bien no te lo estás haciendo a ti mismo, a ti misma. Entonces, es eso. Ahora, recuerda muy bien, hablamos que el enfermero y médico tienen que ser igual. Médico, lo que tú estudiaste, lo que tú estudias de farmacología, yo lo estoy estudiando. Lo que tú estudias de oficio, yo también. Hay muchas materias que compartimos, que tú las veas más a profundidad y estés más pegado en el estudio que yo. Es otra cosa. Tus planes de estudio son diferentes a los míos. Pero si yo te digo que este fármaco no es, y podríamos cambiarlo, no es para denigrarte, no es para hacerte de menos y para que te estés revolcando en el piso. Es para que digas, ok, tengo una segunda opinión de la persona que más está cerca a mi paciente. O sea, no es como que de repente llegue un señor desconocido de la calle y te diga, oiga, ese fármaco está mal. Pues ahí sí dices, oye, perdóname, ni siquiera trabajas aquí. Pero el enfermero, la enfermera que está a tu lado, que ya lleva más de un, exagerando, o sea, muchas guardias con tu paciente, que ya lo conoce más que tú, que te diga, podríamos hacer esto, podemos implementar esto. Lo primero que haces es denigrarla y denigrar su conocimiento. ¿Y qué crees? Te denigras a ti mismo. Porque empiezas a gritar en el hospital, empiezas a patalear, a llorar, y ya no estamos, ya estamos, ya estamos bastante grandecitos para llorar por eso. Entonces, denigración tiene que parar. De algún otro modo tiene que parar. No podemos seguir viviendo con la denigración. Porque ni tú ni yo hacemos bien el trabajo, te repito. La denigración empieza a saltar peleas. ¿Y qué crees? Tenemos ahí viendo, el paciente nos está viendo. Yo llegué a comentar en ese video, si yo estuviera escuchando eso, y esa fuera la médico que me estuviera me atendiendo, enseguida me doy de alta voluntaria, o pido que otro médico a mí me atienda. Porque esa falta de profesionalización, esa falta de calidad de atención, no la voy a tener. Porque si ni siquiera respeta a sus compañeros, ¿cómo me va a respetar a mí? Y eso también lo digo por los enfermeros. Si tú como enfermera no respetas a tus propios compañeros, ya me imagino cómo has de respetar a tu paciente. Podrás ser la mejor enfermera del hospital, pero si no sabes trabajar en equipo, no me sirves la verdad. Y es aquí donde entramos al tema de las propias rivalidades. Entonces, para poder dejar ese tema ya a un lado, para el siguiente episodio, que va a estar igual, pero bien caliente como este, quiero decirte algo. Tú como estudiante de enfermería, medicina, estudiante en general, te estás preparando para dar lo mejor algún día en esa clínica o en ese hospital. Y déjame decirte que a pesar de que muchas personas escuchen este podcast o le pongan mucha atención, va a seguir esa denigración. Digamos que yo ya puse mi granito de arena, ya te di la voz para que despiertes, porque en un futuro lejano, no muy lejano, te vas a encontrar con este tipo de personas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darlas por su lado. Haz un buen trabajo. No permitas que denigren tu esfuerzo, tu conocimiento y tu valentía por estar ahí. No cualquiera se mete a urgencias, no cualquiera está en terapia intensiva y no cualquiera está en quirófano, en selle, en usin o en hospitalización, no cualquiera. Pero no mereces que te traten mal, que te denigren por ser estudiante, por ser auxiliar. ¿Es que tú eres auxiliar? No. Si eres auxiliar, general, licenciado, especialista, estás dentro de la enfermería. Si por la norma nos catalogan por tener diferentes actividades, por normativa está. Porque hay ciertas cosas que sí podemos hacer y que no podemos hacer porque si las hacemos o las hacemos mal, legalmente pueden proceder contra nosotros. Pero seguimos siendo enfermeros, enfermeras. No le eches tierra a tu compañera, a tu compañero. No la denigres porque te estás denigrando a ti. Mejor apoya a hacer el cambio. Si ya eres profesional, cambia todo desde el hospital. Y te voy a decir algo. Prepárate. Prepárate. Porque así como yo, hay miles de estudiantes que van a llegar a un hospital a cambiar todo. Y aunque no te guste, va a cambiar. ¿Y qué crees? En unos 10 años, 15, que yo ya esté en una clínica, van a venir personas mejor preparadas que yo. ¿Y qué crees? Van a dar un cambio. Que esperemos sea positivo. Y yo soy una de las personas que se va a encargar de eso. Porque a pesar de que tú lo veas en un podcast, a lo mejor en 40 minutos, 41 minutos, lo voy a seguir practicando toda mi vida. Y de alguna u otra manera me gustaría compartir ese conocimiento con todos. Tú también hazlo. Esas tres fases únicamente. Dos. Educa a tu alrededor. Edúcate a ti mismo, a ti misma. Y conoce el trabajo de las demás personas para que lo valores. Hacen falta dos cosas. Reconocimiento y valoración. Y hay una deficiencia aquí, en México. Y no dudo que en otros países. No somos reconocidos. No somos reconocidos. No somos valorados. ¿Pero qué crees? ¿Por qué no nos dejamos? ¿Podrían valorarnos y reconocernos como una de las, ahora sí, como una de las profesiones del futuro? Para que no se quede en un simple lema, Norsinao. Para que no se quede en un solo lema. Podríamos ser, ahora sí, el futuro, si todos nos dejamos valorar. Nos dejamos conocer. Pero aquí nos toca a nosotros abrirnos. Dar a conocer tu trabajo. Sí, yo sé que hay estereotipos. Y los estereotipos no se van a ir. Tómalo. Los estereotipos tómalo como algo que no vas a hacer nunca. Nunca. Por ejemplo, este, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo muy, muy rápido. Estuve platicando hace año y medio con el doctor Octavio Arroyo, Mr. Doctor. Un saludo. Le mando un beso. Lo quiero muchísimo. Y entre los consejos que él me llegó a dar la vez que pudimos platicar juntos, él me decía, la enfermera Lulu, que muchos la conocen, ¿es el estereotipo de la enfermera? Pero propiamente las enfermeras no tienen que ser como la enfermera Lulu. Es como si yo te dijera que el estereotipo del médico en México es el doctor Simi, la botarga esa. Y no, no es así. Simplemente son estereotipos en los cuales sí, a lo mejor te da gracia o los identificas muy fácil, pero no necesariamente tienen que ser así. ¿Me entiendes? Entonces, los estereotipos son en lo que menos te debes de convertir. Si ves a la enfermera gruñona, tienes que hacer lo contrario a los estereotipos. ¿Para qué? Para que cambies ese estereotipo y ahora sí vean a la enfermera que tanto describen en los sueños más lúcidos de la escuela. Bonita, arreglada, planchada, cabello recogido, amable, dulce. Ahora sí, porque te repito, romantizamos mucho todo esto. Y tenemos tan romantizado todo que incluso cuando te digo, imagínate una enfermera, la imaginamos bonita, bien hecha, todo, planchada. Pero cuando vemos la realidad, se nos borra ese romanticismo. Yo quiero hacerte ver la realidad, pero a veces hay que cambiar la realidad. Y ya llevamos cuatro episodios en donde tenemos que cambiar la realidad. Pero bueno, esto ya se está terminando. Ya mi turno ya terminó. Te dejo aquí lo que vendrían siendo las hojas de enfermería. Tenemos el expediente clínico. Los pacientes ya están dormidos. El siguiente viernes creo que me toca guardia. Entonces, te veo en el enlace de turno. Bye.